A partir de ahora, verán un pugil distinto, más agresivo, más inteligente y con más hambre de triunfo. Así se definió para su próximo combate el próximo 31 de agosto en el gimnasio polifuncional, el actual campeón gallo del estado Alberto Peneno López. De acuerdo con el entrevistado, está trabajando fuerte y sin descanso para su combate y si las cosas salen como están planeadas, su siguiente compromiso será el 14 de septiembre, cuando ponga en juego el título gallo del estado ante un rival aún por definir. Para el originario de Sutsal, la victoria ante Junior Granados lo pone en la antesala de mejores cosas dentro del boxeo de paga y además ser el campeón lo motiva más para ganar sus compromisos siguientes y lo mantiene con la misma ilusión ser ganador del mundo.